El Ministerio de Comercio de China se opone a que Estados Unidos incluya a 58 compañías chinas en una lista de supuestas empresas militares y han anunciado que tomarán metidas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó la lista el pasado lunes en la que también se incluyen las compañías rusas. Las firmas incluidas en el listado se enfrentan a restricciones a la hora de adquirir un amplio rango de productos y tecnología estadounidenses. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteros de China hizo unas declaraciones al respecto. Desde hace tiempo, Estados Unidos ha usado su poder para generalizar el concepto de seguridad nacional, abusando continuadamente de los controles a las exportaciones y de otro tipo de medidas para suprimir y contener a ciertas empresas de otros países. Esto es una infracción de las normas del libre comercio y supone una amenaza a la seguridad de la cadena de suministros mundial. Supone también un daño al beneficio de la gente de todos los países, incluyendo a la gente de Estados Unidos. China se opone firmemente a estas medidas y urge a Estados Unidos a que cese inmediatamente este comportamiento erróneo para que brinde un trato justo a las compañías de todos los países. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas.